Hoy en si no lo veo no lo creo hablaremos de los osos de agua. Los osos de agua, también llamados tardígrados, son animales segmentados e invertebrados que tienen varias características que los hacen realmente únicos dentro del reino animal. Se conocen más de mil especies de tardígrados diferentes y en su mayoría son terrestres. Su denominación de oso no es precisamente por una analogía a su tamaño, ya que se trata de animales tan pequeños que miden unos 0,5 milímetros de media, es decir, que para poder observarlos detenidamente necesitamos un microscopio. El parecido con los osos mamíferos reside simplemente en la manera en que caminan. Los osos de agua o tardígrados son ovíparos y hay tanto machos como hembras. Cuando nacen tienen un desarrollo directo, es decir, que no tienen ningún tipo de fase larvaria. Suelen vivir normalmente en la pequeña capa de agua que cubre los musgos, helechos y líquenes, aunque también pueden ocupar otro tipo de ambientes, alimentándose de bacterias, algas y otros invertebrados microscópicos. La forma en la que comen es sorbiendo sus células, pero en ocasiones ingieren los organismos completos. ¿Pero qué es lo que le hace tan especial a este pequeño invertebrado? Sobre todo su extrema resistencia, debida a un proceso llamado criptobiosis. Pensad en la criptobiosis como una especie de hibernación que pueden activar en cualquier circunstancia medioambiental extrema. Durante este proceso entran en un estado de animación suspendida. El pequeño oso de agua activa un proceso de deshidratación pasando de tener un 85% de agua corporal a solo un 3%. Mientras se te activa la criptobiosis, el metabolismo se reduce o cesa temporalmente, pudiendo pasar en este estado hasta más de 4 años. Algunos hallazgos recientes, en concreto en el año 2016 en el Instituto Nacional de Investigación Polar de Japón, rompieron esta barrera consiguiendo revivir ejemplares que llevaban más de 30 años congelados. Es este estado de criptobiosis el que les permite resistir temperaturas desde menos 20 a 100 grados centígrados en el medioambiente. Pero en condiciones de laboratorio esto cambia. Se han encontrado algunos capaces de resistir mucho más, hasta casi el cero absoluto y 150 grados centígrados. Incluso pueden llegar a sobrevivir estando sumergidos en alcohol puro o éter. Además de las altas temperaturas, los tardígrados pueden soportar 100 veces más radiación que los seres vivos más resistentes y aguantan presiones 6.000 veces superior a la atmosférica. Esto significa que siguen estando vivos en el espacio. De hecho, en septiembre de 2007 se lanzó la sonda espacial Photon M3 de Rusia y en ella fue colocado un grupo de tardígrados. Ahí se comprobó que no solo sobrevivieron a las condiciones del espacio exterior, sino que incluso mantuvieron su capacidad reproductiva. Todas estas características, que no son precisamente pocas, son las que les ha llevado a ganarse a pulso el título del ser vivo más resistente que se conoce en el mundo.